Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar de las personas y de los canales de YouTube que sigo y que te aconsejo que sigas para estar siempre al día y aprender todos los secretos del mundo de los drones. La verdad es que puedes haber hecho todos los cursos del mundo, pero siempre te faltará algo. Y este algo es la inspiración. Y aquí, en estos canales, es donde la encuentro yo. Antes de empezar, si no estás suscrito, por favor, suscríbete al canal y ayúdame a crear contenidos interesantes como este. Los primeros tres son verdaderas instituciones en el mundo de los droneros de habla española. Si llevas mucho en este mundillo, seguramente los conoces, si no, ¡conócelos! El primero de los tres es el canal de los vídeos de Félix. En él encontrarás consejos, trucos, tutoriales, novedades, pruebas de drones, de accesorios y más cositas interesantes y muy bien explicadas. El siguiente de los youtubers más famosos en el mundo de los drones de habla española es Rafa Ocon. En su canal encontrarás más o menos los mismos temas tratados por Félix, pero también tiene unos vídeos muy útiles sobre normativa. Y el tercero de los youtubers más famosos es José Ángel Rubio. El canal se llama José A. Rubio. De nuevo, los contenidos son similares a los dos anteriores, pero además, como vive en Estados Unidos, nos ofrece un enfoque algo distinto sobre el mundo de los drones. Otro canal interesante es Post and Fly. En él, además de tutoriales y varias pruebas de drones, encontrarás unos vídeos muy interesantes sobre México que también pueden ser útiles para ver los tipos de tomas e inspirarse para tomas cinematográficas. Además, hace vídeos en vivo donde trata temas de actualidad. El siguiente canal aconsejado es el de Hattu. El canal es famoso sobre todo por sus pruebas y comparaciones de drones. Sobre todo por las pruebas de distancia máximas de vuelo que aquí en Europa no están permitidas. Muy interesante también es C-Drone o Canarias Drone, el canal de Jonathan García. En él encontrarás, además de consejos, pruebas y comparativas, algunos vídeos muy útiles sobre normativa y guías y procedimientos para los trámites administrativos. Un canal algo diferente es el de Leo Suárez o L-Technik Drones. En él se pueden encontrar pruebas de drones de marcas menos famosas y más baratas. Si buscas algún drone para iniciarte en este mundo, este canal es para ti. El canal de DronePilot también es algo diferente porque muestra vídeos de vuelos enteros y cómo se vuela con los diferentes drones. El canal Droneando es interesante sobre todo por algunos consejos que te dan para trabajar con los drones. Por eso es muy recomendable. Hay unos vídeos, por ejemplo, que hablan de cuánto gana un piloto de drones, algo difícil de encontrar en otros canales. En el canal Drone y Vídeo vas a encontrar consejos y tutoriales no solo sobre drones, sino también de edición o sobre cámaras de foto y de vídeo. La verdad es que es muy útil para los principiantes, pero también para los más expertos que quieren perfeccionar su estilo, por ejemplo. Pasando a otro estilo de vuelo tenemos el canal de drones que habla más que nada de drones FPV. Si quieres aprender todo lo que hay que saber sobre el FPV, este es el canal adecuado. Siempre sobre el mismo tema del FPV, aconsejo también el canal de Manu FPV. Y también de FPV habla Willy Fox, que no obstante ese nombre tiene un canal en español y además tiene unos vídeos cinemáticos de cine. Y terminamos este repaso de los youtubers de habla hispana con el canal de DG Drone. Lamentablemente ya no está actualizado. El último post creo que es del año pasado. Sin embargo, merece la pena echarle un vistazo. Hasta aquí os he hablado de la competencia, pero no os olvidéis de ir a ver mis vídeos pasados en este canal y de suscribiros si no estáis suscritos. Por cierto, a ver quién de vosotros va a ser el suscriptor número mil. Pasamos ahora a ver los canales más famosos o interesantes, en mi opinión, a nivel mundial. Si queréis emociones fuertes tenéis que visitar sí o sí el canal de Johnny FPV, un verdadero crack y el autor de esta obra maestra que yo creo que es insuperable. Si todavía no habéis visto este vídeo, pues a verlo porque no hay palabras para describirlo. Sin duda una referencia a nivel mundial es Sam Colder o Cold. Escrito con K. Cold tiene unos vídeos de viajes impresionantes y súper cinemáticos, pero también es muy conocido por ser el rey o probablemente el inventor del pullback shot. Ese tipo de toma en la cual el dron va para atrás y se mete en los agujeros más imposibles. Y siempre hablando de vídeos de viaje hay que mencionar Ben TK. Sus vídeos normalmente no están dedicados a los drones específicamente, pero también a imágenes de drones muy inspiradoras. Además son muy interesantes los vídeos donde habla de trucos cinematográficos y de edición. Para los que hablan francés o simplemente quieren ver vídeos espectaculares en FPV, está el canal de Stefan Kuchud, creo que se pronuncia así. Y siempre para el FPV pero también para modelismo en general es aconsejable echar un vistazo al YouTube de Captain Drone. Muy interesante también es el canal E-Fotography, en el cual no solo se habla de drones, sino también de las cámaras que se pueden montar en ellos. Para los interesados en el FPV está el canal de Joshua Bartwell, otro referente a nivel mundial. El siguiente canal es el de Mauro Pagliai, un italiano muy poco conocido, pero que se merecería ser conocido por todo el mundo por los vídeos que hace, que son espectaculares y muy originales. Vamos, que en mi opinión es un verdadero genio. Otro de los grandes es Metti Hapoyai, espero que también esto se pronuncie así, pero no tengo ni idea. En su canal se habla también de viajes, de cinematografía en general y de drones. Para trucos, tutoriales y reviews, os aconsejo de visitar el canal de Stuart and Alina. Si lo que estáis buscando son ideas originales para vuestros vídeos o fotografías, os aconsejo ver el canal de YouTube de Jordi Koalitik. No trata de drones, pero hay buenas ideas. Tampoco trata de drones el canal de Daniel Schiffer, pero para los interesados en la biografía en general es muy muy interesante. Lo mismo vale para los canales de Kyler Holland y de Peter Lindgren. Son unos verdaderos cracks y te lo explican todo. Pues aquí están todos los principales. ¿Los conoces? ¿No los conoces? ¿Quieres sugerir otros? Pues las respuestas en los comentarios. Y si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta. Si además te ha parecido útil, suscríbete al canal para no perderte los siguientes. ¡Adiós!